Es tan hipnotizante, podrá ser el diablo, podrían ser un ángel Tan magnetizante, siento que estoy volando, está mi cuerpo ardiente Dicen que el miedo, tú lo has provocado, de héroes diferentes Quieren matarte, ellos no te entienden, en otro mundo estoy Si estás a mi lado, otra dimensión se abre ante mis ojos Kiss me, kiss me, me infectas el veneno, me heredas hasta el cielo Mena psycho, arigato, k-k-k-kawaii K-k-k-kawaii Bombs now, come tonight so that we can roll around, have a pillow fight like a major rager, O-M-F-J ¡Gracias! ¡Gracias!